¿Qué recomendaciones le da usted más que todo para ese músico que quiere ejecutar la huacharaca? Primero, estar en la presencia de Dios. Segundo, dedicarse de lleno, porque esto no es de la noche a la mañana, eso tiene su proceso. Y también es bueno que el músico primero inicie con un trinche de hierro y una varilla de hierro, para que tenga agilidad, tenga resistencia. Y todos los días darle la huacharaca, porque eso no se puede dejar. ¿Usted ensaía cuánto tiempo diariamente? Mi hermano, yo a veces lo hago dos veces por día. Sí, así como estoy con la Biblia, así también me dedico a mi trinche, porque yo siento que ese es un compromiso que yo tengo cada día con Dios. Y me dedico cada día bastante a estudiar, a hacer ritmo. De los ritmos del vallenato, ¿cuál es el más difícil en huacharaca? Bueno, para mí todo, porque es bueno saberlo ejecutar clarita, para que se dan los golpes y los andantes. Pero, donde dice uno, ¿usted se gradúa como huacharaquero si toca tal canción, por así decirlo? Claro, usted va graduando cuando tú empiezas a estudiar, pero ya los músicos y los demás te van viendo, y ellos van viendo la calidad de la pega de la huacharaca. Es que a veces no es tocar por tocar. Pues yo puedo tocar así, sino es la pega de la huacharaca. Bueno, el porro en la huacharaca, mi estimado. Vamos a ver si usted es experto. Si usted es experto, toca bien un porro sabanero. Bueno, les voy a enseñar cómo es el porro. ¿Qué más arrastró que se pasó? La puya. La puya. Se pasa el cepillo. A propósito, en los conciertos con Moncho Bastida, usted se inventa unos pases. ¿Eso salen ahí en el propio concierto o ya usted los va haciendo, los va ensayando con tiempo? No, eso lo saca el señor porque eso es en el espíritu. Por ejemplo, este pase del cepillo de dientes, este me lo regaló el señor porque cuando... ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la mañana? Nos ponemos frente al espejo y hacemos el qué. Oiga bien, ¿qué otros pases tiene usted? ¿Qué otros pases? También tengo uno y que le dicen el de la chapa floja. ¿Cuál es ese? Ay, pero cómo se han igualito. Este es nuevo, este es nuevo. Bueno, mire, ¿cómo sé yo qué es un paseo y no un merengue? Mira, mira, mira la... ¿Qué parece el son? ¿Qué parece el son? Este es el... Este es el... Este es el... Ahora vamos a pasarlo a... Ahora te voy a edificarte con... Con el... No, no, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. El merengue. El merengue. ¿Cuál es el que más le gusta a usted tocar? Todos los ritmos. Pero me gusta el paseo rápido y la puya y el merengue. Puya, merengue, la cumbia, ¿sí se le puede meter huacharaca también o no? Claro, se le mete más tiempo. No. Oye, ¿sabe que usted nos olvidó? Sí, ¿a ver? El son. Pero es igualito el paseo, pero con un golpe más. Pero este es el paseo normal. Muy bien. Mi estimado, yo normalmente veo en tarima a huacharaqueros con otra huacharaca. Esa que tiene usted es como de una caña de... De corozo. De corozo. ¿Por qué? Sí, porque me gusta bastante porque por ahí se aprende más. Por ahí es donde te da el pulso. Y yo tengo dos, yo tengo dos. Y una es dos así y otra dos remimas. Mira esto. ¿Esa cuál es? Este es para poder aprender y tener velocidad. Es de hierro. Mira. Mira. Pero toquela, toquela, por favor. Claro. Los ejercicios aquí son estos. Miren, miren como... Como estos cargos de tereca normales. Son... Son ritmos dinámicos, pero que te dan velocidad. Dura como 20 minutos. Ya lo oíste. Eso te abre brazos y muñeca. Te da resistencia. Esta es una masterclass. Esta es una clase maestra. Hoy aquí compartiendo con Roberto Martínez en los Balletados Celestiales la fiesta de la... Usted me está hablando de que hay unas tonalidades también en huacharaca. Así como el acordeón, así como algunos otros instrumentos. Hay unas que suenan brillanticos, otras un poquito mojopatas, otras así. Pero yo les puse que... Similades, ¿eh? Porque yo les hago todo eso para ponerle... Picardía. No. 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 Síilade. No. 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 Gracias por ver el video.